¡Hola, hola mis escraperos y escraperas! ¿Cómo están? Yo soy Isi y bienvenidos a otro videíto. Y bueno, a este video, yo sí voy a hacer el último del 2023 o el primero del 2024. Más probable es que sea el primero del 2024. Así que si es así, espero que hayan pasado un feliz año nuevo, una feliz Navidad, que hayan tenido un muy bonito fin de año, un muy bonito cierre de año. Y si no fue así, si hubieron cosas malas o no tan agradables, pues como siempre les digo, ya saben, quedarnos con lo positivo de lo malo que nos pasó y darle la bienvenida a este nuevo año con muchas ganas, con mucho positivismo, con mucha fe, con mucho amor, esperando que lleguen muchas cosas buenas, sobre todo salud y muchas bendiciones. Así que es lo que les deseo. Y por qué no también, como lo dice el título del video, pues muchas compritas y regalitos escraperos, que es lo que vengo a mostrarles en este video. Va a estar un poco largo porque son algunas compritas acumuladas. Tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos, entonces me compré varias cositas, aproveché ofertas y también, como muchos saben, cumplo años el 25 de diciembre, entonces también hubo regalitos escraperos de cumpleaños. Entonces todo eso se los quiero mostrar. Así que bueno, váyanse por un cafecito, un tecito, un vinito, un refresco, unas palomitas, porque les digo que va a estar larguito este video. Así que bueno, pues no me enrollo más y vamos a comenzar. En el mes de diciembre tuvimos nuestra comida escrapera de fin de año, de Navidad, y nos dimos como un detallito cada quien. Y además jugamos como a este juego del elefante blanco, que se llama, pero bueno, un poquito diferente, de que todas llevábamos un regalito escrapero y al final pues hacíamos un jueguito con varias reglas y al final pues ya nos quedábamos con un regalo. Y me tocó un regalo súper bonito, que Isis fue la que me, la que, el regalo de Isis fue el que me quedé. De Isis, no Isis. Es casi, somos casi tocallas. Entonces me tocó esta colección de The Paper Studio de Llamas, que vean está súper bonita. Trae papeles, trae stickers, trae stickers de abecedarios, trae die-cuts, son 2, 4, 6, 8, 10 papelitos, una hoja de stickers, una hoja de alfabeto y 30 die-cuts. Está súper, súper bonita. También esta otra de Flamingo, que también es de The Paper Studio. Esto trae 10 papelitos, una hoja de stickers, otra hoja de stickers de alfabetos y una hojita de embellecedores en tercera dimensión, o estos como, son como de chipboard, así con relieve. Y también estos die-cuts de llamas, que están súper, súper bonitos, vean qué bonitos. Trae llamas y trae, este, piñatas y trae cactus. Ya saben que también me gustan mucho los cactus. Así que, pues bueno, ese fue el regalito que nos tocó, o bueno, que me tocó. Y tengo una bolsita aquí llena de los regalitos. Regaló Magali, que está súper bonito. Trae, es como un, pues como un roperito, no sé, pero trae así como colgadito. Y nos puso varios sobrecitos con die-cuts, que esto me encanta que me regalen, porque así lo puedo utilizar en proyectos. Voy a ver, se los voy a ir enseñando aquí. Si no se ve bien cuando edite el video, se los grabo en la mesa, porque pues son mayormente así, este, regalitos pequeños, ¿sí? Este nos lo dio Meli. Y vean, nos hizo una cajita personalizada a cada quien. Y nos dio este súper bonito, que es un bloquecito de post-it, que este lo tengo para llevármelo a la oficina, porque aquí en casa no los uso. Los uso mucho en la oficina, entonces estos ya próximamente me los llevaré. Y me encanta, pues que les digo que la cajita está personalizada y la puedo usar para guardar, pues, varias cositas para organizar. Esta cajita, no me acuerdo quién no la dio, no me acuerdo si fue Abril o Kenia. No sé qué, una de ellas dos. Estas no las dio, estas no las dio Isis. También una libretita a cada quien. Están súper bonitas y aparte traen algunos daicos y como figuras de lentejuela. Este creo que nos lo dio Selene, porque uno no trae tarjetita, pero vean, es una cucharita rosa. Súper bonita y súper útil. Esta bolsita, no me acuerdo quién no la dio. No me acuerdo si fue para así, creo que fue para así. Chicas, pongan las tarjetitas a sus regalitos. Miren, nos dio unas bolsitas así navideñas súper bonitas. Y este tag que me encantó con una casita así como tipo shaker. Está súper bonita. Este me gustó para ponerla en mi diario de Navidad. Este otro que es un chocolatito. No puedo comer chocolates, pero mi mamá se pone muy feliz cuando me regalan chocolates. Este suetercito que nos lo dio blanca, que me encantó. Vean, está súper bonito. Es un suaje y está bordado. Quiero ponerlo en mi diario de Navidad, pero en mi diario de Navidad de este año no tiene rosa. Entonces, no sé, ahí lo bordó y está súper bonito. Entonces, hay otros espacios que se pueden bordar. Entonces, voy a ver si lo puedo combinar con algún otro hilo que pueda caerle a mi diario de Navidad. Este espejito color rosa también me lo regaló Blanquita. Está bien, está súper bonita. Esta nos la dio este Pasit. Es una cajita, la verdad. No sé qué trae adentro. Supongo yo que debe de traer como, por lo que veo aquí, como un frasquito con cositas para shaker. Pero es que está tan bonito que no quiero abrirlo. Vean. Y aparte trae como una palita, una cucharita con un monito de jengibre. Y nos lo personalizó así súper bonito. Entonces, no lo he querido abrir, pero por lo que puedo ver aquí, este... Parece que es eso para hacer shakers. Y aparte como que trae esa cucharita, esa palita para hacer shakers. Este no lo regaló Moni, que son también suetercitos. Muchos de estos suetters sí van a combinar con mi diario de Navidad. Entonces, por ahí después los van a ver. Por ahí trae como algunos die-tops. Una camionetita que me gusta mucho. Un Santa. Este no me acuerdo quién nos lo dio. No me acuerdo. Es un paquetito con una telita muy bonita de cerezas. Este, una... un chocolatito. No, la verdad no me acuerdo. Ah, Cintia nos dio unas velitas súper bonitas de cactus y suculentas. Pero esas las tengo en... ya la puse luego luego en la sala porque me gustan mucho los cactus y las suculentas. Y ahí ya la puse. Si puedo les dar junto por aquí una fotito. Este frasquito tan bonito con galletas. Nos lo regaló Mari. Vean qué bonito está. Sí, qué suculentas galletitas. Y este que también está súper, súper bonito. Que nos lo regaló Luli. Y es una galleta de un tope. Vean qué bonito está personalizado. Este sí me lo voy a comer. Porque me pasó... Me ha pasado que en crops o en eventos scraperos que hacen galletas así súper bonitas personalizadas. Pues yo las guardaba como de recuerdo. Pero luego ya las veía y ya todas llenas de moho y así. Y dije, no. Pues si se pudieran como guardar de memorabilia. Obviamente las guardaba. Pero pues no se puede. Así que ni modo. Esta va a ser creo que la primera galleta así decorada bonita que me voy a comer. Porque les digo que todas las demás las guardaba. Pero hay un momento que las tuve que tirar. Así que después de tomarle muchas fotitos para que se quede de recuerdo. Pues me la comeré. Miren, hasta se me hizo agua en la boca. Porque son galletas de mantequilla y se me hacen súper ricas. Entonces me las comeré con algún cafecito. Y bueno. De mi cumpleaños. Tenemos un grupito de scraperas que este año ya es más pequeño. De los cumpleaños. Que nos vamos a desayunar. Y pues ahí echamos la platicada. Y nos llevamos un detallito. Y me llevaron detallitos súper bonitos. Esta. Y vean qué bonita. Me la regaló Noe. A ella le gusta mucho todo este rollo del mixet media. Y hace muchas cositas de home decor con cositas recicladas. Entonces vean. Está súper bonita. Es de madera. Está muy muy linda. Esta. Yo creo que la voy a poner por ahí. Ahí está. Esta cajita me la dio Luli. Y es un regalo súper bonito. Que vean. Es un rosario que está súper súper hermoso. Me encantó. Y yo quería un rosario porque no tengo. Y lo hizo ella con sus manitas. Es un rosita así pastelito. Muy muy hermoso. Entonces está súper súper bonito. Me gustó muchísimo. Esta cajita me la regaló Mari. Y adentro venía. Algo que me encantó. Mucho. Un sellito. Voy a quitar este. Es un sellito de. Como semanal. Trae los días de la semana. Y hace como líneas para escribir. Ya saben. Me encanta para el bullet journal. Para la agenda. Se me hace súper súper bonito. Y creo que esta reglita también venía. En la bolsita que me dio Mari. Esta tarjetita. Vean. Súper bonita. Que me regaló Moni. Y. Ah bueno. Esta. Esta bolsita también me la dio Noe. Y esta que ven. Qué bonita está. Es como un organizador de escritorio. Que me regaló Meli. Lo personalizó. No lo he abierto. Porque. Bueno. Se los quería mostrar. Está súper súper bonita. Está súper bonito. Pero. No sé. Como que lo quisiera guardar así. Pero a la vez lo quiero abrir. Trae. Pues puras cosas rositas. Porque pues ya saben que me encanta el rosa. Hizo una cachuchita. Vean. Qué bonito está. Es una cachucha. No sé si la cortó con la Cricut. Yo creo que sí. Le puso también mi nombre. Le puso una I. Vienen unos die cuts. Viene un. Este. Ay. Estas herramientas. Como para marcar. También viene un corazoncito. Viene uno de estos para el vinil. Pastillitas y chicles en color rosita. Y creo que ahí abajo viene una pulserita. Pero pues bueno. No lo he querido abrir. Está súper bonito. Y vean por la parte de atrás. Trae unas tijeras y un cúter rosa. Todo rosa porque será. Quién sabe. Pero me encanta. Y bueno. Otro regalo súper especial. Que me llegó. Hace poquito. Hace unos días. Es un regalito que me mandó Berito. Obero Mancilla. Que ya les había. Ya les he mostrado regalos que me manda ella. Ya lo está haciendo como una tradición. Me parece que este es el tercer año que ella me manda regalitos. No sé si por mi cumpleaños. Por Navidad. Por nuestra amistad. Porque me quiere mucho. Pero de verdad es algo que no sé. No tengo palabras para explicar todo el agradecimiento cuando me mandan cositas así. Porque ella siempre me dice que ve las cosas y que piensa en mí. Y como que me las va guardando. Y luego ya me las manda. Entonces es. Miren. Esto se me quiebra un poquito la voz. Pero bueno. Voy a pasar a enseñarles todas las cositas. Y aparte ahora me la mandó en una cajita súper bonita. Ella sabe que me gusta mucho a Lua. Entonces pues seguramente ella pidió cositas de Lua. Y me la mandó en esta cajita. Que vienen cosas de Lua. Ella siempre me regala cositas españolas. Y bueno. Ya obviamente ya la abrí. Ya la vi. Verán. Está llena de cositas. Súper, súper, súper hermosísimas. Vienen unas paletitas de cajeta. Que estas paletitas no las he probado. Y pues ya saben que a mí me encanta todo lo de cajeta. Entonces pues obviamente sé que por eso me las puso aquí. Vienen estos separadores. Vean. De mini. Que están súper, súper bonitos. Obviamente estos los voy a utilizar para mis libros. Vienen estas plumitas de... Perdón. Las tuve que sacar porque como que no las encontraba. Así al principio dije que eran borradores. Pero son unas plumitas pinpoint de colores. Que ya saben que yo son las plumas que utilizo para mis journals. Estas y me mandó de colores. Entonces muchas gracias. Y están chiquitas. Me encanta porque está el tamaño chiquito. Así las puedo traer en la lapicera que traigo en mi mochila para el reading journal. Digo para el bullet journal. Me mandó estas plumitas que no las saqué de la bolsita. Y son este... Como tipo los... Se me fue el nombre de los rotuladores que uso para el bullet journal. Y estas son... Dice Living la Vida Cookie. Y están súper bonitas porque son rosas. Son de punto 5, de punto 1 y de punto 3. Que son las medidas que utilizo para mi bullet journal. No sé de qué marca sea esta. No la había visto la verdad. Ah, son de Alúa. Ya vi. Uy, están súper bonitas. No las había visto. No se ve que Alúa tenía este tipo de... De plumitas. Pero bueno, son... Ya las verán. Ya me verán utilizándolas todo el año. Vean, por acá tenemos otro cúter rosa. Grande y... Por si no fuera suficiente. Un cúter rosa pequeñito. Y... Esta que es una... Plumita de estas... Como depiladoras para el vinil. O... Pues dice pluma de corte. O sea, traen la puntita. Es de una navajita muy finita. Entonces, bueno. Muchas herramientas de corte en color rosita. Esta regla, vean. Me encantó. Eh... Esta no la había visto tampoco. Y es así. Un rosa tipo como coral. Súper bonito. Y aparte trae como los números así. No sé. Se me hizo súper bonita. Muy original. Unas tijeritas. Vean. Estas qué bonitas tijeritas doradas. Tenemos por aquí unos paquetitos de Shakira y Shakirón. En colores pastel súper súper bonitos. Estas pues obviamente para las shakers. Me encantan. Y estas pues me gustaron como para los colgantitos que hago en los lomos de los álbums. Más paletitas. Cadenitas en color rosa. Unos charms que trae obviamente una camarita. Trae corazoncitos. Unos flores. Ya saben que me encantan las camaritas. Se están dando de sacar las cosas pequeñitas. Vean. Esta cajita. Que supongo que es como un pastillero. Ya me había regalado ella unas cajitas de este tipo. Y las tengo con números pequeñitos. Pero esta sí me supongo que es un pastillero. Vean qué hermosa. Me encanta. Me encanta. Esta sí la voy a traer en mi bolsa con pastillitas. Otra paletita. Vean qué bonito. Un brochecito de estos de madera con una muñequita navideña. No sé si estoy enfocando porque no alcanzo a ver. Tenemos por acá unos clipsitos en color rose gold. Súper pequeñitos. Muy lindos. Por aquí tenemos unos botones de Mickey. De Disney. Que saben que me gusta mucho todo lo de Disney. Y vean estas cajitas están súper bonitas. Son tres así pequeñitas. Vean qué bonitas están. Me gustan así como para poner cositas para los charms y cositas así. Voy a ponerlas aquí en mi carrito rosa. Para que todo combine. Me mandó otro sellito de estos de Rolestam. De Alúa. También ya me había regalado otro el año pasado. Trae cuadritos, corazones, trae circulitos así como para poner lo que ponemos para marcar en el bullet journal. Luego dice planes, lista de deseos, importante no olvidar, notas, cita con hoy, tareas pendientes. Está súper súper bonito. En esta bolsita vienen unas telitas. Obviamente de Alúa. Vean. Estas yo no las había visto en persona y están súper bonitas. Vean qué hermosa. ¿Saben para qué me gustó? Esta como para un cojincito, para una almohadita. Me gustó mucho. Y esta otra. Vean qué bonita está. ¿Cuál es el frente? Este. Vean qué hermosura. Están súper súper bonitas. Me encantó. La verdad que nunca había visto así estas telitas en vivo. Y están súper súper bonitas. Me mandó una lapicera en color rosita. Que muy seguramente será mi lapicera que utilice en mi mochila para el trabajo. Para todo lo que llevo para mi bullet journal. Me mandó este esquinero rosita. Que dice bonita. Está súper bonito. Me mandó también sellitos. Estos de Mama Elephant. Que vean qué bonitos están. Porque son animalitos bebés lectores. Vean qué bonitos están. Los amo. Me encantaron. Estos de Alúa. No sé qué colección serán. Pero están súper bonitos. Ya saben que a mí me gusta mucho poner en las portadas de mis journals. Estas muñequitas. Me busco más sellitos. Estos que son. Pues también como enfocados al journal. Al planner. Trae palabritas muy pequeñas como eventos, listas, notas. Y trae los nombres de los meses. Pero así súper pequeñitos. Me gustan mucho. Y como unos tabs. Y luego estos otros. También traen frases. Tan money. Living la vida cookie. Me encanta. Amor de amor. Mi vida. Mi viaje. Traen frases súper bonitas. Como me gustaron estas. Como para poner abajo de las fotografías pequeñitas. Están súper súper lindos. Me mandó también un suaje hermoso. De como cuadros para Insta. Insta para Polaroid. Y trae camaritas. Y bueno, véanlo. Aquí está. Está súper bonito. Vean. Está súper bonito y súper funcional. Este marquito en para fotos horizontal. No lo había visto. Pero está padre. Me gustó la idea. Me mandó otro. Que es este para. Como una postal. Vean qué bonito está. Y pues amo que sea en color rosa. Vienen por aquí. Unas notitas adhesivas. También de Miki. Y de Mimi. Este pad de Simple Stories. Que es Simple Vintage. Life in Bloom. Vean. Me encantaron los colores. Trae como muchas florecitas. Está súper súper bonita. Aquí les muestro rápido. Ya saben que Simple Stories. Es así como muy colorido. Con muchas frases. Y me gustan mucho los pads de este tamaño. Me mandó cositas de Halloween. Y ya les he dicho yo. Que a mí el Halloween que me gusta. Es. Otra paletita. El Halloween que me gusta. Es el de Doodle Book. Porque pues. Es como tierno. Y vean. Me mandó unos listoncitos. Estos que son. Bolsitas. Sobrecitos. Stickers. Vean qué bonitos. Estos. Fíjense que estoy yo. Esta colección. Yo la tengo. Estos stickers. Pero en grande. Y estos son pequeñitos. Una de Cedario. Unos stickers más grandes. Y. Ah viene otra plumita. Yo no sé si salió de la bolsita. Este es punto uno también. Otra plumita rosa. Y bueno. Voy a enseñarles algo con lo que yo lloré. Cuando abrí la caja. Porque. Viene un papel. Y yo cuando lo vi. Dije. Ah. Siempre me mandaría papelitos de Alúa. Entonces. Cuando yo vi estas hojitas. Vean. Es esta hojita. Y. Esta otra hojita. En la. En. Cuando la saqué de la caja. Y vi que estaban escritas. En un principio como que no me fijé mucho. Y después dije. Ah. Perito me puso algo. Pues no. Ella fue un evento. En el que estuvo Alúa. Y. Estas dos hojitas. Le pidió que me las dedicara. Entonces están dedicadas para mí por Alúa. Entonces me hizo algo bien bonito. Y les digo que lloré. Lloré con esto. Y luego. Como si no fuera suficiente. Esperen porque. No quiero volver a llorar. Si no fuera suficiente. Yo había visto estas colecciones. Que eran como personalizables. Pero la verdad es que no entendí mucho la idea. Después se las vi a unas amigas de aquí de Chihuahua. Que las pidieron. Porque. Este. Mamá Lorna. Como que. Si vi que sacó una colección. Que era como personalizable. Pero no pensé que fuera tan personalizable. Entonces ella. Mandó a hacer una colección. Con la muñequita que dice Easy. Y luego aparte dice. Aquí este. Las frases. Pues dice de Easy. Y acá atrás. Este. La muñequita. Dice el nombre. Y el pasaport dice Easy. La mochilita dice Easy. Trae camaritas. Me encantó. La amé. Y lloré. Y ya voy a ver otra vez. A few moments later. Y bueno. Regresamos. Ya para ver. Lo último. Que es. La colección. Proyecto Mariposa. Obviamente de Alúa. Que está súper hermosisisisisísima. Esta colección. Me gustó. Muchisisisisisisísimo. Y creo. Que esta colección. La voy a utilizar. Para. Lo que va a ser como mi. Tivo Project Life. O. Pues no es Project Life. Es como para documentar. Mi año. Entonces. Muy probablemente. La voy a utilizar. Para eso. Está súper bonita. Me encantaron los colores. Está hermosa. Así que pues. Bueno. Verito. Un millón de gracias. Por. Siempre tomarte. Tantas molestias. Conmigo. Por gastar tu dinero. Por gastar tu tiempo. Pero pues. Sobre todo. Por. Por tu amistad. Por todas las. Cosas bonitas. Que siempre me dices. Y a pesar de. De la distancia. Pues. Sabemos que son. Esas amistades. Que van a estar ahí. Por siempre. Que. Como. Siempre les digo. Siempre les repito. Y sonar muy repetitiva. Pero no me voy a cansar de decirlo. El scrap. Ha traído. Las mejores amigas. Y las mejores personas. A mi vida. Y. Soy de verdad. Muy muy feliz. Por tener a. Personitas. Como. Todas mis amigas. Scraperas. En mi vida. No por los regalos. Sino porque. Son amistades. Que son muy sinceras. Son personas. Que han estado. Para mí. Ahí. A pesar de la distancia. A pesar de la pandemia. En situaciones. Muy difíciles. Y muy complicadas. En mi vida. Que yo sé que. Siempre me incluyen. En sus oraciones. Siempre me incluyen. En sus pensamientos. Igual que yo a ellas. Entonces. Pues el regalo más grande. Que puedo tener. Yo recuerdo. Como que de niña. Y el otro día. Estaba viendo. Algunos diarios. Y cositas. Que hacía. En mi juventud. Y cartas. Que escribía. Cositas. Yo siempre anhelé. Tener como. Amigas sinceras. Amigas. Buenas. De esas amigas. Que sabes. Que puedes contar. Que te ríes. Que lloras. Que pasas momentos. Inolvidables. Que quieres verlas. Que las haces parte de tu familia. Y gracias al scrap. Se me cumplió ese sueño. De tener amiguitas. Scraperas. Amiguitas de vida. Y amiguitas tan sinceras. Entonces. Pues bueno. Mil gracias. Verito. Mil gracias. A todas mis amiguitas. Scraperas. Que saben que las amo. Con todo mi corazón. A las de Chihuahua. Pues las veo seguido. Y a mis amiguitas. De la ciudad de México. Este año. Si nos vamos a ver. Porque está. Dentro de mis propósitos. Ir a México. Exclusivamente. A ver a todas mis amiguitas. Scraperas. Que están por allá. Próximamente les estaré platicando de eso. Ok. Ya cargamos la cámara. Ya me limpié un poquito el corrido del rimel. Y bueno. Vamos ahora con las compritas que hice. Voy a empezar primero con varias compritas. Que estuve haciendo así. En papelerías de aquí. O en tienditas de Facebook. Así pequeñitas. Estos. Se los compré a Meli. Son stickers. De Simple Stories. De Winter Wonderland. Me gustó muchísimo. No me gustó como para Navidad. Se me hizo así como invernal. Entonces vean. Son los diecats. Y estos. Stickers. Que ya saben que este tipo de stickers. Me gustan muchísimo. Los que traen así varias planillas de stickers. Se me hacen súper prácticos. Y que te pueden servir en álbumes. En los journals. En todo. En tan linda scrap. Me compré. Estos. Me esperé. Porque viene. Me encanta cuando las tienditas. Como que se toman la molestia. De envolver las cosas así bonitas. Y aparte vean. O sea. Pues me mandó su tarjetita. Con un agradecimiento. Redes sociales. Ya saben todo eso. Otra. Otra tarjetita. Como de. De presentación. Y. Una. Paletita. De mango con chilito. Y. Este. Cordoncito. Donde venía como envuelto el paquetito. Y como no sé. Se hace. Se me hace bonito. Y aparte trae aquí un. Como un separador de. De páginas. Que dice. Un rato peido ha llegado. Fue empaquetado con mucho cuidado. Y cariño. Es momento de crear. Entonces. A las tienditas y todo eso. Pongan atención en estos detallitos. Porque se siente la verdad. Muy muy bonito. El papelito. Está súper hermoso. Obviamente lo voy a guardar. Vean. También trae su sticker. Y voy a sacarlas por acá. Para no romperla. Y son un par de tijeritas. Que estas tijeritas. Me encantan. Estas pequeñitas de precisión. Y pedí unas en rosita. Y otras en menta. Porque las tijeras. Que uso muchísimo. Son estas pequeñitas. De We Are Memory Keepers. Y no son de las de G. Ya las busqué por todos lados. Yo sé que por ahí deben de andar. Porque tengo un desastre. En el scrap room. Pero pues bueno. Me pedí estas dos tijeritas. Con tan linda. Hay un grupo en Facebook. Que no me acuerdo como se llama. Todo lo que sea de Facebook. Se los dejo aquí. Ya saben en la cajita de descripción. Y vi que estaban vendiendo. Esta perforadora. Hace mucho que traía ganas de probar. Este. Esta. Esta perforadora. La vi que la estaba vendiendo. ¿Cómo se le llama? Como de honguito. Que es para los. Para los. Estos. ¿Qué me fue el nombre? De los discos. Para perforar. Bueno. Para encuadernar con discos. Esta. Esta perforadora. La había visto yo en. En algunas tiendas. De envío internacional. La había visto en la Amazon. Incluso la tenía en mi cajita. Ahí en mi cajita de. En mi wish list. De Amazon. Y la vi que la estaba vendiendo ella. Y aparte. De la perforadora. Pues ya está. La estaba vendiendo como. En un kit. Que el kit. Traía estos. Aritos negros. Pequeños. Y esta. Perforadora de esquinas. Rosita. Y me salía. Igual como todo el kit. De lo que yo la había visto en Amazon. Incluso creo que un poquito más barata. Así que bueno. Pues vamos a comprarla. Y también me gustó mucho. Que ella lo mandó. Mientras ahí. Este. Dice. Homemade. Homemade. Jam cherry. Es como su tarjetita. Y también me mandó así. Unos stickers. Súper bonitos. Venía el paquete. Envuelto muy bonito. También mandó unos die cuts. Te regalan. Les digo. También eso. Está como súper bonito. Así que personalicen. Así que les digo. Todo esto. Se los dejo. Todas las kitas. Se las dejo en la cajita de descripción. La verdad es que me encantó. Es la primera vez que compro con esa chica. Y el trato estuvo súper padre. Seguimos cayendo en las garras de Teamun. Y pedí. Quería pedir estos. Porque son protectores plásticos. Yo pensaba que eran para el. Para los álbumes. Bueno. Que sí pueden ser para los álbumes. Pero. ¿Dónde tengo? Bueno. Ahorita tengo por aquí unos que compré. De The Paper Studio. Son más grandes. Pero de todas formas. Pueden servir perfectamente. O también como para los journals. Para los planners. Para fotitos de tres por cuatro. Me parece que son. Obviamente pues están como mucho más económicos. Que los de otras marcas. Entonces pues quería como pedir específicamente. Porque estos tipos de protectores los uso mucho. Y pues sí me gustaron. Voy a medirlos ahorita con. Digo con los de los álbumes. Porque no lo he medido. Apenas. Este voy sacando el paquetito. Y también pues. Me pedí estas. Estos discos para. Quería más grandes. Pero no encontré. Quería obviamente rosas. Más grandes. Pero no encontré unos. Que me llamaran la atención. Entonces pues pedí este paquete. Que trae de varios coloritos. Así pequeñas. Porque pues realmente no sé. Si me vaya a funcionar con. Con aros muy. Con discos muy grandes. Y pues ya saben. Obviamente. No pueden faltar. Si tengo por aquí una hojita blanca. Porque pues no los van a alcanzar a ver. Aquí te lo voy a poner en una libreta. Suajes. Ya saben que. La loca de los suajes. De abecedarios. Que yo sí les recomiendo mucho. Invertir en suajes de abecedarios. Si realmente documentan. Hacen layout. Etcétera. O tarjetas también. Este es un. Un. ¿Qué? Back topper. De estos que. Para decorar las bolsitas. Como de regalo. Este otro de letritas. Este es en minúsculas. Este de ramitas. De hojitas. Que este. La verdad. Tengo uno que son más chiquitos. Y me ha servido un montón. Lo uso muchísimo. Para todo. Como para llenar espacios. Cuando decoro. Me ha servido muchísimo. Y vi estos que eran un poquito más grandes. Que los que yo tengo. Entonces pues me los pedí. Y este abecedario. Que también me gustó mucho. Se me hizo bastante original. Entonces pues bueno. Estas son. Otras compritas de Temu. Creo. Que tengo algunas. Que no les he mostrado. De Temu. Y de la tienda. Donde compro muchos suajes. De Natalie. Que creo que esos. Se los grabé. En el. En la mesa. Cuando me llegaron los paquetes. Porque ya los quería usar. Y dije. Los grabo. Y ya cuando tenga un video. Que compartir de compras. Pues lo incluyo. Entonces. Si. Si es así. Les incluyo aquí el video. En la tiendita de Natalie. Natalie Díaz. Que esta también. Ya se las he mencionado bastante. Ella ya le compró. Muchos suajes. Le compré este. Vean que bonito. Es una bolsita. Como de regalo. De compras. Este que. Para fondos. Ya saben que me gustan mucho. Este tipo de suajes. Para los fondos. Este letrerito. De feliz cumpleaños. Que creo que es básico. Y muy necesario. Y la verdad. Es que. Este yo me lo imaginaba. Más chiquito. No sé por qué. No pensé que estuviera tan grande. Pero. Pues creo que me viene súper bien. Estrellitas. Miren. Estas dos estrellitas. Este que me encantó. De este monito. Que no me acuerdo ahorita. Cómo se llama. Pero que está. Como muy de moda. En los últimos tiempos. Y trae la frase. Te amo. Entonces también se me hace que. Que está súper padre. Pues para tarjetas. Y para muchas ocasiones. Y este que. Son los días de la semana. Entonces creo que también para. Para el bullet journal. O para documentar. Me va a servir muchísimo. Y este que me gustó mucho. Porque es como. Sobre todo por este. Porque es como para. Como para cerrar con algún cintillo. Para decorar. Pero se me antojó para. Para cerrar algún álbum. Como para hacerle un cierre con este suaje. Este fue el que me llamó la atención. Pero bueno. Trae muchos complementos. Que también podemos utilizar como. Para colgantes de. Para decorar los lomos. Entonces está súper padre. Pero les digo. Este fue el principal. Que me llamó la atención. Trae también. Como sus cebillitas. Este es el culpable. Es mi papá. Porque. Me dijo que le pidiera una cosa. Y dije. Pues no voy a desaprovechar. Como solamente le voy a pedir una cosa. Entonces tenía muchas ganas de probar. Los. Eyelettes. De. De estas tiendas chinas. Porque tienen la. Como que esta parte. Más. Chiquita. De. Los que yo consigo aquí en México. Como que es muy alto. Y la cropada ahí. No lo alcanza a cerrar muy bien. Aparte como que traen sus remachitos. Les pedí estos en blanco. Estos en rosa. Y pedí otros en oro rosa. Pero los usé para la última crop que tuvimos. Entonces deben de estar en mi maleta. Este sello que me gustó muchísimo. Ya saben que me gustan mucho. Déjenme lo abro. Porque por las etiquetas no se alcanza a distinguir bien. Me gusta mucho todo lo que pueda servir. Como para decorar fondos. Para decorar espacios. En. En las páginas. En el bullet journal. Entonces. Este me pareció ideal. Me gustó muchísimo. Hace mucho que andaba buscando un sello así. Vean. Trae como frases. Y luego como garabatos. No sé. Me gustó. Bastante. Bastante. Y está pues bastante grandecito. Tenemos. Otra bolichita por aquí. En la que viene otro sellito. Que también. Son estos elementos. Que me gustan muchísimo. Para decorar. Y tenemos por acá. Estas que. Yo. Bueno. Ven. Dice que venían. Decía que venían cinco. En la imagen ya la vi. Y decía que venían cinco plumas. Son como. Como cuters. Muy delgaditos. Que sirven. Me gustan. Pues como para depilar el vinil. O cuando. Cuando. Suajas algo. Y yo pensé que venían cinco. Entonces dije. Ah. Pues que padre. Porque le regaló uno a mis amigas. Pero vienen. O sea. Vienen cinco repuestos. Más la plumita. Pero en la foto. Si vienen las dibujadas. O sea. En la fotografía. Si vienen las cinco plumitas. Entonces. Bueno. No se dejen engañar. Por eso. Yo me deje engañar. Por la imagen. No leí. Pero son como. Los repuestos. Este. Suaje de. De una. Tassel. De una. Ay. Se me olvidó. Como se dice en español. Para hacerse con papel. De estas borlitas. Que podemos colgar en los. En los lomos de los álbums. Ya tenía ganas de pedirla. En el pedido pasado. No se por qué no la pedí. O la saqué de la bolsa. O pedí una más grande. La verdad es que no me acuerdo. Pero bueno. Me apareció esta ahí. Que. Como en mi carrito. Y tenía muchas ganas. De probar esta cinta. Que dicen que es como. Muy resistente. Para pegar layouts. En la pared. Dicen que. En lugar de poner clavos. Y todo esto. Utilizas esta cinta. Y al momento que la despegas. Pues no se trae la pintura. No sé. Había unos rollos muy grandes. Pero. Pues pedí el más chiquito. Que encontré. Para probar. Tengo aquí. Otro paquetito. Que este. Miren. Ni siquiera lo he abierto. Que es de la tiendita. Esta que les comento. De Natalie. De Natalie. De Natalie Díaz. Que ya vende. Suajes. Y algunos otros. Otras cositas. Entonces. Creo que estas son. Ventas. Del Buen Fin. Bueno. Compras. Que hice en el Buen Fin. Me parece que sí. Vean. Les digo. Es que los detalles. Vean. Que bonita bolsita navideña. Me encanta. Me encanta. Esta como para ponerla. En el diario de navidad. Con memorabilidad. Así. Con tarjetitas. Bolsitas. Ya saben que me gusta mucho. Poner ese tipo de cosas. En el. En el. En el diario de navidad. Y. Estas. No sé. Este. Tassels. Borlitas. Que de estas. Ya no tengo. Y si las uso bastante. Para los lomos. Es este paquetito. Este otro. Este. Que son rositas. Y este. Menta. Un poquito más pequeñitas. Esto les digo. Que las uso mucho. Y ya se me habían terminado. Voy a ir metiendo. En la misma bolsita. Y. Estos. Vean. Este carrito. Que hermoso está. Este carrito. Me encantó. Aquí. Es un carrito. Como un bochito. Le decimos aquí en México. Y. Trae como un arbolito de navidad. Para ponerlo encima. Y está súper hermoso. Estas. No sé si este es un regalito. No. No recuerdo. Me lo he pedido. Probablemente sí. Pero no me acuerdo. Porque son ramitas. Y les digo que las ramitas. Las he estado utilizando mucho. Me sirven muchísimo. Este. Foquito. Que es como para hacer un shaker. Ahora que viene. Próximamente San Valentín. Ya lo he visto también mucho. Estos corazones también me gustaron mucho. Y ya los había visto antes. Pero no. No los pedí. Porque dije. No. Los necesito. Pero pues ahora estaban en oferta. Entonces los aproveché. Y están muy padres. Porque también siento que los corazones los utilizo bastante. Esta que me gustó muchísimo. Que es una bicicletita. Es para armar una bicicleta. Miren. Está súper súper bonita. Y ya les había mostrado. Y ya les había mostrado. Les digo. No me acuerdo. Si ya les había subido un video. Con más compras. Que me había comprado. Como una camionetita. Que estaba grande. Y vi esta pequeñita. Y creo que esta también es como tipo navideña. Si no me equivoco. La verdad. Ni me acuerdo. Sí. Porque trae como para armar arbolito de navidad. O de este. De otoño y así. Pero es como otra camionetita. Entonces bueno. Estas fueron compritas. Que hice con ella. En las puertas del buen fin. Miren. Tengo por aquí. En la bolsa. Donde tengo todo guardado. Este otro. Back topper. Y. Este letrerito de feliz cumpleaños. Que estos no sé por qué los tengo aquí. Si hay otro paquete. Deben de estar en ese paquete. Que ya les grabé el videíto. Y bueno. En una. En una papelería de aquí. De mi ciudad. Marchand. Fui a buscar estos. Estos crayolas. Ya sé mucho que les traía ganas. Pero de esas cosas que vas y las ves. Y dices no. Mejor después. O no. No me sirven mucho. Pero. Ahora. Tanto en mi. Bueno. En mis journal del 2023. Estuve usando mucho. Los. Marcadores. Que. Los rotuladores. Que son de colores así claritos. Porque pues te sirven como para resaltar. Para hacer líneas. Y. Tengo poquitos en colores pastel. Bueno. Me compré unos en colores pastel. Que también son de crayola. Y los utilicé mucho. Pero así en estos tipos. Rositas. Grises. Como color piel. Tengo muy poquitos. Entonces. Este. Es como enfocado a eso. A los. Distintos colores de piel. Y dije. Este me va a servir perfecto. Así que dije. Bueno. Es navidad. Es mi cumpleaños. Por fin me los merezco. Entonces. Ya me verán mucho usarlos. En los journals. Yo iba por eso. Pero ya saben que uno va a las papelerías. Y pues no salen nada más. Con lo que va. Por lo que va. Así que me encontré estas carpetas. Que se me hicieron súper bonitas. Para utilizarlas en álbums. Que son de color rosita. No me encanta tanto como el plástico este. Quiero ver si hay alguna forma de quitárselo. No lo sé. Pero pues. Son rosas. Y para algo nos van a servir. También. Ahí mismo. En esta papelería. Me encontré un hilo. Es como beigecito. Pero me parece como que brilla un poquito. No le llega dorado. Pero no sé. Me gustó el color. No tengo ese color de hilo. Y me encontré este pegamento. Que es. Solidex. Pega todo. Estoy absolutamente segura. Que alguien me recomendó este pegamento. Para el acetato. No recuerdo quién. Pero cuando lo vi dije. Ah. Este es el pegamento que me habían recomendado. Así que bueno. Pues. Por eso. Lo compré. En la tienda de Scrapfer. Que también. Ella me mandó. Vean qué bonito. Un llaverito de borrellito. Que. No sé si sea por eso. Como que en inicio de año. Te regalan como borrellitos. Que significan como. Significan. Perdón. Como abundancia. Entonces pues. Se me hizo muy bonito. Esas compritas también las hice en el buen fin. En noviembre. Andaba yo buscando. Hojas. De puntos. Ya saben que son las que utilizo para mis journals. Que el año pasado. Bueno. Ya tengo como dos. Tres años. Que yo las imprimo. Del tamaño en el papel que necesito. Pero esta vez no. Dije. No quiero imprimir. Porque si me lleva como un poquito de tiempo. Entonces. Quiero buscar hojas de puntos. Que ya. Ya vengan impresas. Ya para utilizar. Y estaba buscando. Sobre todo. Medio oficio. Porque las media carta. Ya me están quedando un poquito cortas. Y las cartas. Se me hace demasiado. Tanto para mi reading journal. Como para mi bullet journal. Entonces. Pues anduve preguntando. Y me dijeron con Scrapfer. Y ya tenía yo muchas ganas. De comprar cositas con ella. Entonces dije. Bueno. Vamos a entrar en el buen fin. Aprovechar. Pedí mis hojas de puntos. Pedí varias cosas para probar. Y al final. Ya cuando me mandó. Que me iba a dar mi pedido. Se le agotaron las hojas de puntos. Entonces. Terminé sin lo que iba a comprar. Pero pues compré otras cositas también. Compré estos resortes. En color dorado. Que tengo muchas ganas. De probar la encuadernación. De las libretas. Con este tipo de. Como resortes plásticos. No me acuerdo cuantos vienen en el paquete. Creo que 10. Son dorados. Y creo que son como de. Una y media pulgada. Vienen estos dos. Entonces pues ya. Próximamente me verán. Probarlos. Compré. Laminado en frío. No he probado el laminado en frío. He probado solamente en caliente. Y me gusta mucho. Y hay un. Laminado que últimamente hemos usado mucho. Que me gustó muchísimo. Que es. No sabemos si es azúcar o arena. Creo. Que aquí lo compré como arena. Entonces pues quiero probar. El laminado en frío. Y también compré. Laminado en. Este. Caliente. Para laminar en caliente. Y este es como. No me acuerdo el nombre. Pero es como tipo. Como tipo telita. Entonces pues. Quiero. También probar este. Y. Pedí también. Hojas. Medio. Oficio. Este es un color blanco. Este es el tamaño que había pedido. En puntitos. También había pedido media carta. Porque pues también. Hago muchas libretas. Me gusta hacer libretas. Entonces bueno. Pedí estas. Con la intención de probar. Imprimirlas. Ya en este tamaño. Y en papel. Creo que este. No me acuerdo bien. Porque no dice. Pero creo que es de 90 gramos. Ya saben que. Yo les recomiendo. Para lo que es el journal. De 90 gramos. Para arriba. Entonces dije. Bueno. Voy a pedir estas. Para probar. Imprimirlas yo. Y pues al final. Fueron las únicas. Oficias que. Que obtuve. Y pedí también. Papel fotográfico. Brillante. De 220. De 220 gramos. Porque ahora con la Epson. Con la impresora que tengo. Me gusta imprimir fotografías. En casa. Y. Me gusta mucho también. Imprimir. Para mi reading journal. Las portadas de los libros. También para mi bullet journal. Ya saben que pongo muchas fotografías pequeñitas. Entonces. Quiero probar. Y. Tenemos un proyecto anual. Para este 2024. Que es de muchas fotitos. Entonces también lo pedí. Pensando en que pudiera servir. Para ese proyecto. Que pues ya en otro video. Les hablaré de los proyectos. Para este 2024. Y pedí también. Este que es. Dice. Glossy Photo Paper. De 115 gramos. Este. Dice que son. Que el papel son para. Cheap bags. Estas bolsitas. Que. Que. Que se ponen como en las mesas de dulces. Pero también en algunos videos de TikTok. Vi que muchas de las personas. Que imprimen sus fotitos. Y sus imágenes. Para los journals. Las imprimen en este tipo de papel. Entonces bueno. Entonces. Los probé. Los voy a probar. Por eso los pedí. Y. No me acuerdo si este Glossy. Este fotográfico es adhesivo. Creo que sí. Creo que por eso lo pedí. Entonces bueno. Pues ahí en Scrapture. También les dejo la página aquí. Tienen un montón de tipos de papel. Como muchos insumos. Sobre todo para encuadernación. Está la verdad. Muy muy padre. Muy padre la atención. Me encantó también. Pues aprovechar las ofertas del Buen Fin. Y bueno. Donde sí encontré. Las hojitas de puntos. Fue con Isa. Con Ilma de Crea y Organiza con Isa. Y aproveché también. Creo que eso también lo subió en venta del Buen Fin. Yo para este año. Pues ya les. Bueno. Para el 2023. Ya les mostré el álbum que tengo para mi. Para mi diario de Navidad. Pero. Perdón por el ruido. Vi que tenía este álbum en las ofertas. Y es navideño. Y está súper bonito. Yo lo había visto en. De Eco Park. Y dije bueno. Nunca está de más. Un álbum con temática navideña. En algún año lo podré usar. Estaba a muy buen precio. Y pedí este. Y pues aproveché. Para pedirle. Hojitas. Porque ya sí tenía. Hojitas de puntos. Me parece que también son de. Estos son de 90 gramos. Y son medio oficio. Que son justo. Las que yo andaba buscando. Me hubiera gustado. Que estuvieran los puntos. Como un poquito más. Juntitos. Porque es como tipo. Cuadrícula grande. Por así decirlo. Pero. Pues están muy padres. Y me pedí. Cinco paquetes. Uy. Me pedí cinco paquetes. De. Cien hojas. Porque mi plan. Es hacer. Yo mi bullet journal. Y. Enguadernarlo con resorte. O con arillos. Y quiero poner. Más de 100 páginas. Porque. Siempre termino haciendo. Varias libretas. Entonces quiero ver si. Por primera vez. Me cabe como todo el año. De mi bullet journal. En. Una sola. Si en una sola carpeta. En una sola libreta. Más bien. Entonces bueno. Pues no sé si. Pondré 200. O 150. Pero bueno. Les digo también. Esto ya lo estarán viendo. Cuando les suba. El videito. De. El bullet journal. Del reading journal. Y de. Ya saben. Como que siempre les comparto. Al inicio de año. Todos estos temas. Para documentar. Y bueno. Por último. Voy a mostrarles. Ahora si. Mis compritas. Que hice. En Estados Unidos. Eh. Creo que todo fue en Hobby Lobby. Si. Porque fui a Michaels. Y salí de Michaels. Con las manos vacías. Porque nada me gustó. Pero bueno. Este. Voy a tratar de apurarme. Porque ya se está acabando la fila de la cámara. Eh. Estaba todo lo de Navidad. Con el 70% de descuento. Y me compré. Este papel de regalo. Que trae un montón. Eh. Trae 100 pies. Y. Estas camionetitas. Estas troquitas. Que decimos acá en el norte. Me encantan. Me fascinan. Quiero una así grande de latón. Para ponerla debajo de mi árbol. Algún día la tendré. Y. Me encantó. Ya saben que. Bueno. Aquí en donde yo vivo. No es como. Muy común encontrar papel de regalo. Así. Muy navideño. Bueno. Muy bonito pues. Que es como siempre lo mismo. Y este me encantó. Me fascinó. Después me arrepentí. Porque había de muchos diseños. Dije. ¿Por qué no me traje más? Pero bueno. Algo es algo. Y. Tengo por acá. Otra bonita. Bueno. Esto no es de scrap. Esto no voy a mostrar. Porque. Miren también. Son estos. Que me compré. Secadores para la cocina. Que son de estas camioneritas. Que les digo que me encantan. Estaban todo con el 70%. Todo lo navideño. Y. Ah. Bueno. También ahí compro estos. Ceras. Que son como para mi. Este aparatito que derrite. Las ceritas. Y que huele súper bonito. Me compré una tropical. Una de lavanda. Este. Una de unicornio. Sueños de unicornio. Y esta que ya. Esta me la compro todos los años. De Christmas morning. Porque huele súper bonito. Huele como a pino. Y. Ya se me había acabado. La que compré. El año pasado. Entonces. Pues ya tenemos. Las reservas. Porque esta me gusta ponerla. En invierno. Porque. Siento que todavía huele a navidad. Esto era algo que. Hace mucho le traía ganas. Este no tenía descuento. Pero. Hace mucho que le traía ganas. A esta. Guillotina. Y. ¿Qué es de WeR? Me parece. Como para las fotos. O para. Cuando hago mis proyectos. Del diario de navidad. Y así que utilizo. Como piezas pequeñitas. Pues. Me da flojera sacar. Como la cortadora grande. Y. Esta me gusta mucho. Como corta. Sobre todo las fotografías. Para las tarjetas. Y eso. Entonces. Es de la marca Crafty Tools. Está más económica. Que la de WeR. Y. Creo que esta es un poquito más grande. Si no me equivoco. Entonces. Pues le pregunté a Meli. Me dijo que. Que. Que era buena marca. Que a ella le habían salido. Bien los productos. Que había comprado esta marca. Entonces. Bueno. Pues. Me animé. Porque tenía muchas ganas. De. De esta perforadora. De esta perforadora. De esta cortadora. Miren. Aquí. Bueno. Estos ya los han visto. Que siempre que voy a Hobby Lobby. Y. Está lo de The Paper Studio con descuento. Los compro. Porque son álbums que utilizo muchísimo. Estos traen ya protectores plásticos. De. Cuatro. Eh. Diseños distintos. Y. Aquí es lo que les decía. Vean. Si son como. Más chiquitos. Si tomamos en cuenta. Si son más pequeñitos. Pero pues la verdad. Es que creo que. Funcionan bien. Y. No me acuerdo el precio. Pero creo que me costaron como. Cincuenta pesos. Una cosa así. No recuerdo. Si. Si encuentro el link. Se los dejo aquí abajo. Porque vi que había como para varios. Entonces. Yo creo que me van a servir perfectamente. Entonces. Pues. Les digo. Fueron estos dos álbums. Iguales. Eh. Compré papel. Bueno. Eh. Les digo que todo lo de Paper Studio. Estaba con el cincuenta. Eh. Compré. Cartulín. Cartstock. En color negro. Porque ya se me había acabado el cartstock. Y. Eh. Ya les había dicho que cometí el error de que las últimas veces que compré estos. Los compré en gramaje. Chiquito. No era cartstock. Y no me fijé. Entonces. Bueno. Compré este negro. Compré este en color craft. Este la verdad no me encanta mucho el craft de Paper Studio. Me gusta más el de Recollections. Que venden en Michaels. Pero no lo encontré. Bueno. Creo que si había. Pero estaba muy caro. O sea. No había ofertas. Entonces. Pues. Como ya no tenía craft. Pues me traje este paquete. Me encontré estos dos que me llaman mucho la atención. Es cartstock. Eh. Dorado. Y. En como tipo. Rose Gold. Cobre. Se me hizo muy bonito. Y aparte. Pues no se alcanza a ver. Pero está como texturizado. Y este tipo de papel. Lo uso muchísimo. Entonces dije. Bueno pues. Hay que probarlo. Este la verdad no lo había visto. Había probado uno de Recollections. Pero no era cartstock. Era papel delgadito. Y me compré también. Esta cajita. Que tenía muchas ganas de una cajita organizadora. Como estas. También estaba en oferta. Y era la única que quedaba. Yo quería más. Pero pues era la única. Y aquí adentro puse las demás cosas. Que son más pequeñitas. Miren. Me compré estos aritos. Que les digo que estos sí. Este. Aritos. No son aritos. Son. Este. Discos. Eh. Estos los pienso utilizar para mi reading journal. Estas bolsitas. Que hace mucho que la compré un paquete hace años. Y me duraron un montón. Son 150 piezas. Son como tipo cierre estas de la Ziploc. Y están súper prácticas. Porque puedes guardar como lentejuelas. Cositas así. Y para regalitos. De crops. Y cositas de intercambios. Que sirven un montón. Y ya se me habían acabado las que tenía. Compré repuestos para mi guillotina de Fiskars. Que eso no estaba en oferta. Pero pues ya lo necesitaba. Compré estas lentejuelas. Vean. Estas en dorado. Y vienen en cuatro tamaños distintos. Para las shakers. O para decorar. Hace muchísimo que no compraba guachi tapes. Y vi estos que pues son de The Paper Studio. Les digo que todo lo de The Paper Studio tenía descuento. Y están súper bonitos. Porque son. Esta rosita. Menta. Dorado. Blanco. Compré unos hilos. Que se me hicieron caros. La verdad me costaban como tres dólares. Pero bueno. Son hilos metálicos. Y últimamente hemos estado buscando hilos metálicos. Que funcionen con la máquina de coser. Entonces pues voy a probarlos. Me traje dos dorados. Y este que es como rose gold. Como cobre. Entonces bueno. Pues ya los probaré. Y ya si. Ya si sirven. Pues ya después compraré. Me traje también paquetes de estos protectores plásticos. Que bueno. Pues ya se las saben. Este me traje cinco. Por supuesto. Eso sí. Es como de cajón. Que yo sé que los voy a gustar. Me encontré estos pinceles súper bonitos. Vean qué bonitos están. Ya sé mucho que tengo unos pinceles de Vicky Moutin. Están súper bonitos en un estuche. Son de colores. Y no sé dónde los guardé. O no sé. Sí. Ya los perdí. Porque ya los busqué y no los encuentro. Y algunos proyectos que estuvimos haciendo de cartonaje. Que necesitaba pinceles. Tenía unos pinceles muy feos. Y en la parte de manualidades. Bueno. En Hobby Lobby. En un pasillo. Que era donde estaba todo lo de. Pues creo que sí eran las cosas de scrap. Me encontré unos. Y eran como azulito menta. Y dije. Bueno. Pues me lo voy a llevar. Pero esta vez me puse a recorrer todos los pasillos. Casi nunca lo hago. Porque muchas veces voy como con prisa. Y nomás veo lo de scrap. Pero ahora sí me di el tiempo de recorrer todos los pasillos. Y en los pasillos. En unos pasillos de. Que estaban para pinturas en telas. Y cosas como más profesionales de pintura. Estaban estos. Y vean qué hermosos están. Ahora el problema va a ser. Querer usarlos. Porque yo creo que no lo voy a hacer. Pero están súper bonitos. Estos son blancos con rose gold. Y pues en varios tamañitos. Me traje también. Algo que quería mucho, mucho, mucho. Desde hace tiempo. Y ya lo tenía también en mi carrito de. En mi carrito de Amazon. Y dije. Estos sí me los voy a aportar. Porque sí los necesito. Que son los dual brush pen. En de tombo. En pastel. En color pastel. Y estos no tenían descuento. Me salieron en 15 dólares. Pero están mucho más económicos. Que en Amazon. Sobre todo porque ahora está el dólar. Un poquito más económico. Y dije. Bueno. Los quiero. Hace mucho que los quería. Y estaban. Y era el último paquete. Y dije. Bueno. Pues yo sé que los voy a utilizar muchísimo. También para mi bullet journal. Ya saben que me encantan. Este tipo de libretitas. Este. Son. Traen como. Pues sí. Muñequitas. Y cositas así como. Muy femeninas. También traen. Letritas. Mensajitos. Les digo. Sobre todo para los journals. Y me compré varios listones. Yo no encontraba como listones. Que me gustaban. Y ahora sí encontré varios. Este que se los he visto a mis amigas. Es que no esperas aquí en Chihuahua. Que todas tienen. Y yo no. Entonces ya lo tengo. Me gustó mucho. Dije. ¿Por qué no me traje otro? Pero bueno. Ya tengo este. Y me dan también. Obviamente. Rositas. Menta. Rosa con dorado. En cuadritos. Blanco con. Con negro. Entonces bueno. Entonces. Ya tengo aquí. Varios listoncitos. Y bueno. Por el video de hoy es todo. Espero que no se hayan aburrido. Este. Espero que hayan visto todo el video. O si se queda muy largo. Pues se los partiré en dos. Para que no se me aburran. Tanto para que no les quite tanto su tiempo del día. Pero pues bueno. Como les dije en un principio. Les deseo todo lo mejor para este nuevo año que comienza. Que tengan muchos proyectos scraperos. Que documenten muchísimo. Que se reúnan muchísimo con sus amigas scraperas. Que vayan a muchos eventos scraperos. Que es lo que quiero retomar. Que este año pasado estuvo lleno de esos scraperos aquí en Chihuahua. Y lo disfruté un montón. Pero si quiero acomodarme el tiempo ya. Y la oportunidad de volver a salir fuera de mi ciudad a algún evento scrapero. Así que si saben de algún evento que vaya a haber próximamente en el 2024. Pues déjenmelo aquí en los comentarios. Gracias a todas mis amigas scraperas. A todas las personitas que se tomaron el tiempo de felicitarme en mi cumpleaños. También a mi familia que me regalaron muchas cositas lindas. A mis amigos. Que no son scraperas pero muy lindas también. Y pues les agradezco a ustedes por estar aquí. Porque aunque el año pasado no fui muy constante en videos. Porque les digo que no tuve tiempo básicamente de editar. De grabar sí pero de editar no. Entonces pues gracias de todas formas por seguirme dejando sus comentarios. Por seguirme en mis demás redes sociales. Y estar ahí en contacto conmigo. La verdad es que se los agradezco muchísimo. Así que pues bueno. Me voy. Y ya saben que si tienen cualquier duda. Cualquier comentario. Me la pueden dejar aquí abajito. Y con gusto les responderé. Yo los veo en el próximo video. Bye bye.